Entra a TelemundoPR.com y vota en el Talent Show Esta es la última oportunidad, está el número uno, Richard Lizardi Para votar por el número dos, Kelvin Santiago Entra a TelemundoPR.com Está cerrada la votación, así que entra ahora mismo y vota por tu favorito Ella es Cintia Nieves Si desea votar por ella, entra a TelemundoPR.com Es el Open Talent Show de Puerto Rico, Ghana Óyeme, este es un llamado a los monchosos profesionales Sí, a ti que se te hace la boca agua cada vez que ves un McDonald's Te tengo un truquito para que bajes esos antojos Descarga la aplicación McDonald's, ofertas y delivery Y consigue un cupón exclusivo para disfrutar el Monchi Burger de pollo en combo Mediano por solo $4.79 Mira, así que no esperen más Busca tu oferta exclusiva de la app y redímela en tu próxima visita Por mostrador o automag Aprovecha que la oferta está por tiempo limitado Para pa 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 Me encanta, nosotros vamos a una pausa Y yo voy, vengo rapidito, me quedo con la gente de McDonald's McDonald's, vengo ya Me encanta McDonald's ¡Sí, Nero! ¡Sí, Nero! ¡Sí, Nero!